¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, súper contenta. En la competencia sabíamos que teníamos el favoritismo, pero no era de confiar. Sabíamos que teníamos unas excelentes corredoras, que era la de local y la de Venezuela. Creo que lo supimos manejar con la experiencia y obtuvimos el logro que era lo más importante. Bueno, todavía me faltan cuatro pruebas por correr, se esperan muchas alegrías más y estamos para más cosas, para más logros y esto apenas empieza. Bueno, creo que la pista para nosotros es algo nuevo, es una pista bastante compleja de mucho manejo, pero creo que la experiencia juega un papel súper importante en la toma de decisiones de este tipo de pistas y eso se hace notar en cada una de las pruebas. Gracias. 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 Gracias.